Ella es Carla, una mujer con experiencia. Desde joven Carla trabaja como supervisora, pero nunca terminó su carrera por trabajar. Carla busca un aprendizaje flexible para seguir creciendo. Ella busca certificar su experiencia con una carrera profesional. Somos la Universidad Continental, el ecosistema de aprendizaje para personas que trabajan, que quieren trascender en su vida y en el mundo que los rodea. Universidad Continental.